Profe, ¿tú sabes bloquear el chat de Teams? Ay, es que es tan molesto cuando lo hacemos. Imagínese que mis compañeritos escriben todo el día. Tini y cerebrotes, sobre todo los profes. Sí, sí, el chat se vuelve una fiesta, ¿no? Sobre todo en niños de primaria y de colegio. Plin, 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 plin. Aquí te vamos a enseñar cómo desactivarlo para que no puedan escribir y en el mejor de los casos, cómo silenciarlo para que puedan escribir pero no te molesten. Bien, vamos a nuestro Teams. Este es el Teams del profesor y este es el Teams del alumno. Tengo los dos Teams para que te quede clarísimo lo que vamos a hacer como todo lo de cerebrote. Paso número uno. Voy al equipo de clase. Busco en todos mis equipos el equipo de clase. Aquí yo lo llamo pruebas, que es en donde hemos hecho de todo. Y aquí en pruebas, fíjense que yo puedo escribir hola a todos. Yo como profesor les puedo escribir a todos y no hay problema. Ellos reciben el mensaje. Fíjense acá. Aquí está el mensaje. Hola a todos y lo acabé de lanzar. Ellos me pueden contestar. Hola, profe. ¿Cierto? Y todos me contestan. Hola, profe. Pum, pum, 33. Miren, aquí ya me llegó. Ya a mí me contestó. Hola, profe. Yo no quiero que ellos hablen más. Yo quiero bloquear el Teams para que el chat no funcione. Miren acá. No lo voy a hacer en estos tres botones de arriba del nombre del equipo. No, lo voy a hacer en frente de general, que es el canal. Aquí enfrente pico los tres puntitos y le digo, si yo quiero silenciar las notificaciones, le digo que me desactive las notificaciones del canal para que no me suene, pero siguen escribiendo. ¿Cierto? Si yo quiero bloquearlo para que no escriban, bloquearlo, debo venir aquí, a general, a administrar canal, no equipo, canal. Y miren esta bendición. ¡Ja, ja, ja! Ay, profe, ¿cómo sabemos tanto? Tini, porque hemos hecho muchas clases y ahí vamos, ahí vamos aprendiendo. ¿Quiénes pueden hacer la moderación del canal? Entonces me dice, cualquier persona puede publicar mensajes. Así está casi siempre. Yo pongo el último. Solo los propietarios pueden publicar mensajes. El de la mitad me dice que si publica mensajes le sale que le va a salir a todos los asistentes. No, quitémoslo. Simplemente lo selecciono y me devuelvo al canal. ¿Listo? Voy a volver a saludar. Hola, compañeros. Y aquí, a mi aprendiz, a mi alumno, miren, no le sale la opción. No le sale. Lo deshabilité. ¿Listo? Digamos que terminó la clase. Digamos que se lo voy a volver a habilitar por si les dejé alguna tarea o algo. Esa es la magia, cómo lo habilito y cómo lo deshabilito. Aquí, ellos en clase no tienen chat y no van a molestar con el chat. ¿Listo? Para todos se queda. ¿Quiénes son los propietarios del equipo? Solo los propietarios del equipo son los que pueden escribir. Ya te muestro dónde buscan los propietarios del equipo. Si le quieres volver a habilitar el chat, vienes de nuevo aquí, a frente del canal. En general, picas los tres puntitos y le dices administrar el canal. Y vienes y le dices otra vez que cualquier persona pueda publicar mensajes y listo. Vuelves a general. Y aquí, a nuestro alumno, ya le sale otra vez la opción de mandar mensajes. Cuidado con algo. Debes saber quién es el propietario, ¿no? Porque de pronto no sabes quién es el propietario. ¿Quién es el propietario? Venimos aquí al equipo. Y en el equipo, picamos estos tres puntitos. Administrar equipo. En administrar equipo, me sale de primerito miembros y me dice, mire, yo soy el propietario. Y todos ellos son invitados. Aquí van a salir todos tus estudiantes. Entonces, como yo soy el propietario, yo lo puedo hacer. Yo puedo agregar aquí más propietarios por si quiero darle la moderación a alguno. Entonces, yo quiero, por ejemplo, que este señor de aquí ya no sea un miembro, sino un propietario. Lo cambio aquí como propietario por si quiero que me ayude a tomar lista, por si quiero que me ayude con algo. ¿Bien? Ya saben, es muy sencillo. Frente al canal, hay tres puntitos. En esos tres puntitos, aquí, desactivo las notificaciones. O aquí, en administrar canal, desactivo el chat. ¿Bien? Profes, vamos con toda, profes. No se me dejen. Mejor dicho, los estudiantes quieren escribirle a uno y bloquear y hay hasta groserías y todo. No, no, no. No permitamos eso. Aquí en Cerebrote estamos prestos para que eso no funcione. Y con todo lo que hemos aprendido y con todo lo que podemos seguir aprendiendo de ustedes y para ustedes, seguiremos compartiendo contenido. No solo de Teams, de todos. Aquí en Cerebrote queremos que nos sigas. Suscríbete rápidamente. Y si tienes preguntas, déjanoslas saber. Yo soy Luis Fernando y hoy nos acompañó Tini. Gracias, amigos. Los quiero. Tini es hermoso. Adiós. Adiós. Adiós.